Flor y Canto presenta Tanto amó Dios al mundo Que a su único Hijo Él le entregó Para que todo aquel Que crea en Él No muera más Tenga vida eterna Jueves de la segunda semana Del tiempo ordinario Escuchemos el Evangelio de San Marcos En el capítulo tercero Versos del 7 al 12 En aquel tiempo Jesús se retiró Con sus discípulos A la orilla del mar Seguido por una muchedumbre de Galileos Una gran multitud procedente De Judea y Jerusalén De Idumea y Transjordania Y de la parte de Tiro y Sidón Habiendo tenido noticias De lo que Jesús hacía Se trasladó a donde Él estaba Entonces rogó Jesús a sus discípulos Que le consiguieran una barca Para subir en ella Porque era tanta la multitud Que estaba a punto de aplastarlo En efecto Jesús había curado a muchos De manera que todos los que padecían algún mal Se le echaban encima para tocarlo Cuando los poseídos por espíritus inmundos Lo veían Se echaban a sus pies y gritaban Tú eres el Hijo de Dios Pero Jesús les prohibía Que lo manifestaran Palabra del Señor Mis queridos hermanos La multitud busca a Jesús La multitud busca a Jesús Y casi lo aplasta Se le echan encima para tocarlo Podemos preguntarnos ¿Por qué la multitud busca a Jesús? ¿Habrá una decisión de seguirlo? ¿O sólo buscan su necesidad de ser curados? Pero lo interesante es esta pregunta ¿Y nosotros buscamos a Jesús? ¿Sentimos necesidad de Él? ¿Por qué buscamos y por qué queremos seguir a Jesús? ¿No será que también en nosotros Hay intereses personales Y no intereses de vida nueva en Jesús? Lo que es cierto mis queridos hermanos Es la necesidad que tenemos todos De buscar y seguir buscando más y más a Jesús Para ser sus discípulos verdaderos Y por lo tanto sus testigos alegres Y también como Jesús Podemos decir que nosotros Tenemos que buscar la barca Para nosotros la barca Para servir como discípulos de Jesús Es la iglesia Porque es desde la iglesia Que tenemos que evangelizar Curar y aliviar el sufrimiento De nuestro pueblo El sufrimiento de la multitud Mis queridos hermanos A veces hay riesgos De ser absorbidos Y hasta aplastados Hay que estar siempre atentos Y hay que estar en la barca En la barca de la iglesia Y sirviendo como iglesia Y nunca fuera de ella Por aplausos de la multitud O por esos protagonismos De que la multitud nos busca Creo que también son válidas Estas reflexiones Para que nosotros seamos mejores discípulos Jesús busca una barca Para servir mejor Ojalá nuestro corazón Y nuestra vida toda Se la ofrezcamos como la barca Desde donde Jesús Puede seguir curando Y evangelizando a la multitud Pero la barca La gran barca de Jesús Es la iglesia Subámonos a la barca Y desde la barca de la iglesia Sirvamos Nunca fuera de la barca Que Dios nos bendiga Para servir mejor Desde la barca de la iglesia A nuestro pueblo Felicidades Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajado del cielo Floricanto Más allá de los avadores Más allá de los avadores Subámonos a la barca de Jesús Estás vivo Más allá de los avadores Más allá de los avances